Y se anunció en el frontis de la Intendencia Regional el fin de la restricción vehicular en Coviapó. El 30 de septiembre de este año termina la restricción vehicular que nos permitió desde comienzos de abril implementar una medida de gestión de tránsito para mitigar los efectos producidos por los aluviones que nos ocurrieron el 25 de marzo. Esta comenzó a regir el día 19 de abril y fue en un principio de 5 dígitos en el radio urbano de Coviapó y también en su momento estableció vías exclusivas para el transporte y su base de implementación fue por el excesivo polvo en suspensión, situación que el Ceremi de Medio Ambiente confirmó su abrupta disminución. Sobre el 95% de las concentraciones horarias en base a material particular MP10 se encuentran bajo los 100 microgramos por metro cúbico normal, lo cual en base a la normativa es una calidad de aire bastante buena. Por lo tanto la sugerencia técnica de este servicio es a suspender la restricción vehicular. En tanto, la Ceremi de Salud Brunilda González manifestó que todas las medidas tomadas por parte de las autoridades fueron necesarias para cuidar la salud de la población. Queremos ser muy tácitos que los indicadores de salud desde el punto de vista respiratorio no han generado aumento comparativo con el año 2014 en igual periodo. Por lo tanto, en ese sentido vamos a seguir generando vigilancia epidemiológica por parte de la autoridad sanitaria que va a permitir ya no tener restricción vehicular, pero sí saber que la aplicación de cloruro de calcio, que no termina ahora, continúa hasta el mes de diciembre. Al fin de la restricción vehicular, se confirmó la continuidad hasta diciembre de este año de la aplicación del supresor de polvo, cloruro de calcio, en las calles de la capital de la región de Atacama y se reafirmó el llamado a los vecinos de seguir manteniendo sus veredas limpias, a evitar acumular desperdicios y escombros para que se continúe reconstruyendo la región con la cooperación y voluntad de todos sus habitantes. ¡Gracias!